Muy buenas diablillos míos, ¿cómo estáis? Bienvenidos un día más al canal. Soy Orpiébil y esto es Red Dead Redemption 2. Eh, bueno. Hacemos Cleones Point. El último día hacemos de peca con Dash y con Josea. Y tenemos por aquí a Strauss y a Dash por ahí también. Eh, a ver, dice. Dash está en red, ¿no? Vale. ¿Viste? Los Grey, ah, vale. Tengo que ir a ver qué, a investigar. Vale. Eh, estamos otro de aquí. Ok. Y voy a ver qué quiere el Strauss. Por vaya un poquito. A ver, Strauss. Uh, tengo que ir a roguete, ¿no? ¿Qué estamos? Venga, vamos a ver Strauss. Hola, Arthur. Hola, ¿qué tal? Eh, a ver, ¿qué podemos mostrar por aquí? Eh, ¿tienes 7, 6? No. 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 ¿Tienes 7, 7? No. No. Ah, no. 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 Venga, ahí está guys. Eh, si tienes que seguir, ahí, no, vale. Si tienes que seguir, ahí, ¿vale? Ah mira, tiene todo el juego ahí Vale, puede mover el tabla Strauss, ¿qué te pasa ahí? ¿Qué te pasa? ¿Qué te pasa? ¿Qué te pasa? Vale Los dos Jejeje Vale Ok Uy, es que estoy ahí, vende que ves Listo Ponme una hacienda, toma ya Interesante Interesante A ver Vale Vamos a enseñaros Vamos a la multa Y nos vamos Vámonos a roves, venga Vámonos a roves, cariño mío ¿Dónde está caballo? Vamos a ver Y nos vamos Vámonos a roves, cariño mío Ya está el camino Para yo Ah vale, por el water, ala, mirad el caballero, perdón, perdón, no sabía que estaba tan profundo esto. Vale. ¿Quieres que os ayude? ¿Quieres que os ayude? ¿Quieres que os ayude? Vale. Tranquilo hijo. Malaje. ¿Quieres que os ayude? Capullo. A ver. Pues me voy, vea. ¿Quieres que os ayude? ¿Quieres que os ayude? ¿Quieres que os ayude? Vale. Si no es mal, ¿qué os ayude? ¿Vale? Pues que le voy a pagar la multa. Es que dejan claro. Vale. 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 Vale, aquí ya me buscarás, ¿no? Perfecto y corre. Ok. Voy. ¿Tiro? ¿Tiro? Vale. Vale. Guay. Lo haré si... A ver, ¿coyeco? Lo haré. Ok. Vale. El primer mincoleo. Ah, vale. No podemos ir. Así no ha lio. Oh, acabo sin querer. A ver... A ver... La compensa, por ejemplo. Vamos por el caballo. Vuelo de frente. Espera, 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 espera. Puedo comprarlo para ti. Pero... Bueno... Ven conmigo a la casa de la iglesia. Y estén cerca. Bien. Venga, vamos a ir. No sé, vale, vale. Venga. ¿Qué? Bueno, verás. Lo que no es correcto es borrar dinero que no puedes pagar. Supongo, supongo, supongo que estás correcta. Pero... Esto no es exactamente correcto. Lo que estamos haciendo. No eres el primero para poner la mano en la caja de colección. Y no eres el último. El resto es un poco más fácil de saber que la iglesia ha estado tomando más que necesitas a los pobres desde el tiempo comenzó. Como dije... Bueno... La moralidad de la cuestión es un poco más confusa que eso. Vamos a cobrar. Se van. Vamos a ver aquí los zombies de Weevken Dirt. Joder. La gente parió. La gente parió. Con Debyear, te doy Venga, déjese No se ocurre me meterse mal en un cementerio Que me han dado por aquí Déjese No se preguntar Ahora, todo mundo afuera No es más que la abuela, es razonable Hombre Tú, cabullo Trae la pasta Son medio de vueltas Ahí está Toma A ver No, no Oh, damn choir boy Get the hell out of this churchyard Or you boys gonna need yourselves a preacher You hear this fella? I heard him all right We're gonna lick you back Oh, damn ¿Tú qué traes? Hola Oh, damn I hope this hole Doug Don't listen to me I think I never saw you I don't know I don't know I don't know I need you I don't know I need you I need you Ok, gracias. Vale, un número. Es mi caballito, qué bueno es, ¿eh? Vale, canicero. Banco. Vale, un número de canicero. Vale, un número de canicero que tiene este tipo comprado. Se puede hacer chéris. Eh, vender. A ver. Bueno. Dije... Las animales. Claro. Comprar. Vale. No, me voy. Me voy. Vámonos. Se pone a cagar. Sí, sí. A ver, hemos dicho que está aquí y donde la hacienda está, ¿no? ¿Y esto? Ah, cinta, ¿no? No, no. Me toqué al Perista por... No, mira, el de Prodico. Oh, el de Prodico, hombre. Vale. Puedo comprarlo. Vale. P-P-P-P-P. Hola, ¿qué tal? Sí. Son discusiones. Hay pesca, productos finos. A ver qué hacer pesca. A ver, ¿qué hay? Eh... Sabio. Aquí. Vale. No se paraná mismo nada. No doy colores, tampoco. Proporadores, sueño de onto... Ah, papito. Esto viene, ¿eh? ¿Cuál es el pago? Ah, centavo, vale Grillos Eh, ¿qué haces? Eh, ¿qué haces? Vale ¿Cuál es el bolsillo? ¿Cuál es el pago? Eh, ¿qué haces? Por la audición es Tu pasas la caja Lo digo que es la caja Va a empezar a trabajar, ¿eh? Uh, 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 uh Okay Uh-huh Fun Fine Fine Done Toc de estas fernadas Mola maíz ope, caballo vale ope, venga canaria vale pero es la posición de que es eso mira más adulto, no está bien, pero ya asignan tendréis la canadena o nada galletas, parecido cajero no, esto no vale, vámonos hola ehhh hay ropa que hay jodico, a mí se ve cuantan de botas a ver la bota what is that what is that smell is that you hmm un buen precio no es otro tirante 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 no me voy me adapto mucho Hola, vamos a ver Nos vemos en los padres Espera, ¿le pongo el de salud? Aquí tengo el de No No Ah, no Ah, hasta luego Pues me voy Me piro A ver, ¿touch o lo guarda de queso? A ver, ¿touch o lo guarda de queso? A ver, ¿tú te quedas aquí? A ver, ¿no? Venga, ¿tú te quedas aquí? A ver, 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 ¿tú te quedas aquí? No, 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 eh, ¿tú te quedas aquí? No me quiero participar Ah, ¿tú te quedas aquí? A ver, ¿te quedas aquí? Si, caballo Hombre, ¿qué pasa yo? ¿Cuánλλínín? ¿Vas solo? Sí Si Oh, sí, creo que ha aprendido su lección. Felicidades por ser un ciudadano temporariamente deputado de Scarlet Meadows. Algunas ciudades solo tienen bautistas para hacer su trabajo malo estos días, pero el Sheriff Gray cree que la ley debería mantener la ley. Ahora, estoy seguro que no necesito recordarles... ...hay un... ¡Hala! Todo por saco. Vale. Gracias. ¡Hala! 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 No hay tiempo para el tagdome. No para mencionar el hecho de que... ...Campo en el sitio web... ...ha un interés más caro en los huesos de madera. Pero... ...he oí algo de eso que es... ...esas familias están luchando. ¡Hala! 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 ¿Qué pasa ahí? Voy, voy... ...y... Ok, debemos irnos. Voy a enviar a alguien aquí más tarde para limpiarlo. Bueno, vámonos. Esto es la época complicada. Tela. ¿Dónde vas? Vale, aquí voy a poder borrar. ¿Dónde vas? ¿Dónde vas? ¿Dónde vas? Estoy mareando. Tengo la vida, ¿no? ¿Dónde vas? ¿Dónde vas? Tal vez. ¿Dónde vas? Yo te diré. Ok. ¿Frederick Mitchell? ¿Lemoyne State legislador? Liadito. ¿Todo mal? Ok, vamos a pegar la pace. Mamones ¿Está bien? ¿Está bien? ¿Dónde está pidiendo chacho? ¿Dónde está pidiendo chacho? Mamón ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Dónde está pidiendo chacho? ¿Dónde está la palabra? ¿Dónde está? Ahora, a todos los que encontramos aquí, nos traemos en vivo, ¿entendido? Rápido a ellos y llevamos esta operación por bien. Vamos a ver. Vamos ver qué estamos tratando. Vale. ¿Qué te dijiste? ¿Qué te dijiste? Dije que este lugar estaba creciendo con vermin. Y nosotros nos encontramos en el ratón, nuestra excelencia, como dicen en París. Mi abuela, ella vino a París en 1978. ¿Cómo vamos a lidiar esto? De hecho, mi amigo aquí decide. Él no tiene tu... bueno, la palabra con palabras. Pero él es definitivamente el hombre para el trabajo. Vamos dividirlo. Arthur y Bill, yo y Archibald. Los chicos quieren la derecha o la derecha? Eh... ¿Puedo ir a la derecha? Vamos a parar de la derecha. Vamos a parar estos malditos y degenerados de la taxa. Los chicos tienen una buena idea de nosotros. Recuerda lo que dijo. Necesitamos que ellos vivimos. Vamos a romperlos y cerrarlos. ¿Tienes? Deputado Williamson. Sí. Ahí sí. Ahí sí. Ahí sí. Nada. Una de la No, no, no. ¿Por qué se puede hacer esto? Amén. 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 Ok. Vale. ¿Dónde está? ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete! ¡Espera que voy a sacar un poquito! ¡Espera! ¡Un momento! ¡Un poquito más, coño! ¡Suscríbete! 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 ¡Nos vemos! ¡Suscríbete! ¡Ga! ¡Verdad! vamos a ver que puedo sacarle vamos a ver, vamos a ver 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 voy vamos a ver 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 vamos a ver